Estudiantes celebra su 75 aniversario. El mítico club de Magariños está de celebración. Juganes ha estado con una de sus leyendas, con Nacho Azofra. Tocas la bola y te acuerdas. Los dedos también te transmiten recuerdos. Tu cerebro está acostumbrado. Te acuerdas de esto. Yo he llegado a dominar el balón bien porque he jugado mucho en esta cancha. Y es el sitio donde he pasado muchísimas horas botando, tirando, jugando al baloncesto con los amigos, disfrutando. Esto fue, digamos, el regalo a ese año tan bueno que hicimos. Bueno, obviamente, de los mejores de mi vida, de disfrutar, porque a mí lo que más me gusta del mundo siempre ha sido el baloncesto. A mí estudiantes es más de la mitad de mí. Me quedo con el baloncesto de aquí, con el baloncesto del patio. Yo me lo he pasado muy bien jugando aquí, pero también jugando en profesional.